bueno gente youtube acá estamos con frescolate el motherfucking fresh acá estamos en el canal estuvimos grabando unas cosas hoy a la tarde y resulta que nos acabamos de enterar que asesino y trueno acaban de tener una revancha se vendría a decir de la internacional que estuvieron ahora en la redul no así que bueno ahí adelantamos un poquitito porque es todo como abucheo de la gente y todo tenemos un ratito para ver así que tenemos un rato para reaccionar así que bueno vamos vamos a darle vamos a darle no no quiero que no se pueda tener en el momento de guardar la mano no me falta hacer acaba el tiempo yo tengo mucho más que vos en el comienzo vos no tenés tiempo no creo que puedas date cinco años y está sencilla de rueda tú vas de lucro vos sos un minuto yo te pongo la pata y es con el duco se le acaba el tiempo a este mundo de chamaquito hago lo que no hace de ruco ¡Bien! esta un poco baja la calidad no? esta filmado de la camara pero el audio no el audio se escucha medio bajo pero bueno vamos a seguir dandole a ver que tal como van los acotes bueno buen minuto de trueno tampoco fue explosivo pero son 23 minutos de batalla se mete mucho en el beatles loco me gustan los flow que va sacando se mete más en el beatles en otra bolsa este es el que está haciendo las entrevistas en la red bull que hizo la entrevista a Tote a ver a ver el asesino que ha sido es yo me dice en tres dos yo quiero que cuando ejebre el tiempo la mano me levanten porque yo hago RAP como en los tiempos de antes estar en silla de ruedas cinco años adelante silla de ruedas entrenando rockantes Viste lo que digo, doy ejemplo Siempre meto doble como lo hace en doble tempo Empiezo desde abajo, pero luego voy hacia el haciendo Dis líneas con líneas de tiempo Y así es como abierto Esta poción en la improvisación y quedas muerto Dejabiendo a los cuatro vientos Se temes tiempo, a ti en todo te convierto Saludo a los niños, también a las niñas A los jóvenes y a las jóvenes Hagando órdenes, haciendo que cambie los tiempos Yo que estamos salto de sonar revólveres Así que pena, mi estilo te entrena Así de fácil, casi casi es como suena No es como un nazi porque ese pierna arena Hago un oasis en tu reloj de arena Última Última, sabes que esto viene la tragedia Yo vine con mi amigo en psicópedia Dije que era de los tiempos de la era sumeria Pero ahorita traigo la peste, mi llama de edad media TIEMPO RIDO 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 La de la silla de ruedas no Igual yo ya me la esperaba la de los mutantes Era muy predecible Pero estuvo bien Bueno el primer minuto estuvo mejor el asesino que el otro Igualmente el trono lo escuchaba muy bajo el volumen No se si el micrófono o como estaba rapeando el Dije que esta sacado del audio de la cámara No esta sacado por línea ¡Pero asesino! ¡Pero asesino! ¡Pero asesino! ¿Qué pasa? ¡Pero asesino! ¡Pero asesino! ¿El audio? ¿Como agarra el micrófono el tambien? que pasa ok vamos con el siguiente no me la preguntes ok vamos con el siguiente inicia el palo asesino necesitamos silencio por favor ok uy perdón perdón es que a veces saturo por lo bueno que suena y aunque ya no está en el tiempo el tema yo otra vez lo recupero porque ahorita el tiempo se ve muy bueno si se dan cuenta no se ven ni nubes y tampoco se van a ver truenos no se van a ver truenos pero lo que van a ver a nivel ahora me entero que vienen con enciclopedia y me lo ponen a E te prego la situación no es que los parlantes tengan complejos es que hasta ellos te escuchan rapear y dicen largate pendejo ok parlante si te gustan los pendejos entonces me largo y al truenito te lo dejo mi flow mi flow mi flow es como cuando alguien con poco autoestima se ve al espejo porque si lo ven está lleno de versos complejos esta muy buena su rima pero para mi no lo hizo bien porque el disco intenta mirarse al espejo pero se daba la encuna contra la pared así que en la vida y en el escenario te toca lo que le toca dejale los parlantes al pendejo y te le enseña de hip hopa de hip hopa le dejo los parlantes pero empieza a sonar cuando son este participante entonces como quieres enseñarle a los rappers si cuando yo tomaba el micrófono tu estabas en pampers dice que yo estaba en pampers eso es de antes no es tan importante tampoco está seguro no es perseverante rapero por colgante dice que es un mutante pero no te lo juro tampoco para adelante ni tiene ese volante también no es interesante es un pelotudo claro que son los reggaetones no parlantes si Mauricio Hernández empieza a mover el culo de principio a fin la estructura eh que guacho empiezo a mover el culo pero no porque tu estilo este bien mierda empiezo a mover el culo pujo y luego sale esta mierda no quieres que muevan el culo todos y cada uno de ellos yo quiero que levanten la mano y que me mueva tu cuello me quedan dime lo dime lo yo lo rojo ok yo sé que yo te tiro como un bronco pronto lo estás haciendo muy pronto eso duele en el cuello yo voy pues yo te lo rojo me lo rojo con yes yes yo yo llego el termito en el tallo como un trompo pero por favor te subo y te bajo como un yo 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 decí yo yo si yo soy lo céntrico yo sé que vos soy baby flow ey yo estás casi a punto vos andas girando el trompo papito que yo estoy girando el mundo si me estás girando el mundo se cree mucho porque tiene un evento en segundos pero yo eso lo hice hace como 5 años cuando tu me clasificabas a batalla de los callos y que no lo necesitaba porque era menos detalle por eso me luchaba ahora estoy respirando el ritmo sincronizada porque de 40 yo 17 igual te pinto la cara pero de 28 y se representa estoy ya muy cerca de los 30 tú estás girando por todo el planeta hermano mientras tú vas yo ya estoy de vuelta o ya estás de vuelta dice si no tienes recorrido 28 años tienes este amigo en serio 4 están perdidos vos tenés 28 mil tacos comidos mil tacos comidos y voy a ser un pastor contigo y será otro cumplido te voy a meter como tacos dorados pero no es la torta que dan las patadas de ahogado eh no te estás ahogado pero no por la comida papi vos por tu pasado porque no me das el rango bien representado y solamente ganas el dinero cuando le pagas a los jurados cuando le pagas a los jurados que no está bien representado yo cuente a la gente que ahorita aquí te ha escuchado si mi gente no se se entera representada ahorita no estuviera nadie a quien guardará todo el mundo sabe que Boroto es un campeón y que el prenderlo te agarra mejor al micrófono que no tuviera esa clase el dominio hubiese perdido un avión un avión soy diferente y se expande aquí con la gente saben que soy de los grandes me ven diferente porque soy Hernández ídolo en Jalisco estilo Vicente Fernández me ven viejo pero me ven sabio porque es más sabio viejo que por viejo que por diablo y ahorita ya triste cana si cada una de ellas te dice que no me cana TIEMPO RUIDO 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 que opinas hasta ahora si el asesino viene más arriba un poquito más arriba che pero Atrueno le tiró la que la estructuró toda esa fue la capela fue lo mejor si olvídate RUIDO RUIDO suena el ruido por favor asesino trueno siguiente round 8x8 inicia asesino y asesino es underground comercial asesino 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 y el ruido para mi hermano trueno o que o que o que tiró esa mano arriba todo el mundo apoyando en el dos apoyando el freestyle en español López suéltalo vamos a salvar al 3 eh 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 opa eh 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 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1 1 como como que no me gana lo dejo como la tierra para asesino siempre yo y la con este estilo para los panas hoy saben que es muy triste porque no me gana es comercial y desaparece como comercial mexicana es el DJ que 1, 8 perdón no hay deleite no te preocupes no te voy a ofender no voy a tirar aceite que seré underground como grafiteros y como clakers pero hoy no soy de underground hoy seré el Undertaker yo soy el Undertaker dice que es viejo y es sabio pero yo solamente escucho mierda en tu labio yo soy comercial pero vengo del barrio yo soy el rap de los 90 suena en la radio oh 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 No hay plan meterle al autotune, yo pago. Yes, feels. Sabes que soy el mao. Me dicen que soy el orgullo del undercount. Sobre un 20 cuadratia y pao, pao. Te quiero hacer nocao, al estilo de Manispatia. ¡Oh! Pero más grande es la competencia. Me dice cosas y si sientes. No hay mucha evidencia. Tu paz sí que gustaba autotune. Y ese es tu referencia. ¡Oh! ¡Oh! Te la doy, que estás dentro del cachete. Desde el 90. 2019. Se entiende un leje. Yo soy comercial y underground en este cueje. Porque si pierdo el control te puedo cambiar el machete. ¡Oh! ¡Ooo! ¡No! 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 ¡Boludo! ¡Oh! A ver, a ver, a ver qué dice Asesino. Viste que cuando le pega en una puerta a Asesino siempre tiraba otra que te la pone boludo. Tu mambo estás en los coros, pero en todo el peso que te afiló Así que no me vengas a quitar los argumentos No vengas a decir que por eso tienes talento Porque yo soy un reclamo, bacteriológica La comba que dejó, la escena ya es biológica Este explotó y hizo un boom, como comba Tommy Chay Y por eso ha dejado la escena tan tóxica Tan tóxica, porque te hice ríer Me parece que a mí no me parecía Tengo seguidores y fama todos los días Y estoy poniendo el incó donde se lo merecía Muy buena, boludo, se traba por culpa de la cama de los pibes igual, eh Toma los hombres, toma la rifa en fría Dice que me encuentro con ellos Se cree muy bueno, es muy freestyler Una cosa es underground, otra es que no te escuche nadie Que no te escuche nadie ¿Cómo les vamos al aire? Bienvenido a mi barrio, está sojando en todas las calles Eh, eh, como él, eh, eh Yo soy donde el r하o siente ser preso en Buenos Aires Como la gente del núcleo, también porque son muy buenos También como tu papá,és, quien leisha el peligro Señor Trueno, ahorita sí, es que le lo explico Es que el estrueno es grande Y el estrueno es chico Ahora se lo explico Habla de mi familia Así es lo que me explico Los chiquillos se animan Verás dentro de gira También soporto con tu familia Dejamos un suelo durante el tequila Sobre algo y no te liquida Vos sentamos en primera fila Eso la cara no te permite ¡Ey! 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 ¿Qué le pasa? Si está cargado y tenemos 200 megas de internet Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, la camarita con la que filmaron Más o menos Escucha el audio medio trucho ¿Por qué te mueves? Vamos a cerrar el FL, ¿no? y estábamos con el primer abierto porque estuvimos trabajando con Fresco un par de cositas que lo pueden seguir en Instagram, Fresco, Fresco, la TMC que ahí hay un par de data vamos a seguir con la batalla va peleada che, que es que es exhibición será como jurado esto? no, 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 no tengo ni idea la primera batalla que veo se la lleva a mi compadre o qué? se la lleva a Mau qué? ¿qué? ¿Vos qué votarías en este momento? Yo réplica Sí, una más En el acapella para mí Trueno fue superior Pero en otros minutos como que Asesino le pega muy fuerte Sí, en realidad es una réplica para el show Porque no es para réplica Porque ya para mí ganó Asesino Pero una réplica No entiendo cómo es el formato Si es exhibición y bueno Si es exhibición Pero si fuera la competencia Red Bull por ejemplo En este momento Y en el acapella Vamos a decir la verdad Fue mucho más superior Trueno Pero bueno, ahora Mau Me gustó esa estructura que hizo real Sí, re hizo muy larga y muy buena Lo que pasa es que está buena Las acotaciones del Trueno Pero lo que pasa es que el Asesino Tiene acotaciones de sobrecorte Primero que te contesta todo Eso es lo que pasa Capaz que el Trueno le tiene una que está re buena Pero el chabón te la vuelve a Sí, es como que Vos estás empezando a hacer friteria Y decís Uy, con esta lo mato Y el chabón agarra Pum Tiene otra Siempre yo valoro más la respuesta Claro Porque por más que este bueno Era el primero que atacó Si la respuesta Es más freestyle Sí, claro Si la respuesta opaca Claro, porque la respuesta Es más freestyle Porque si yo te tiro con algo Te lo puedo haber tirado preparado Entonces vos estás contestando Lo que yo te digo Entonces siempre valoro más Un poco la respuesta Por ese lado le pongo más punto Al Asesino Que le fue más Más respuesta Más constante Más constante Pero en Flow El Trueno El Trueno Tiene más variaciones Entró en la pista como quiere Sí, olvidate Increíble Lo que evolucioné este pibe ¿No? En tan poco tiempo Porque El año pasado Nos rapeas Y Y viene mamando Este juego De muy chico Entonces ya Lo lleva en los genes Olvídate Digo Si ya se levantaron Tanto pinche tiempo Que se ve Otro pinche round ¿No? ¿Se puede? ¿Tiene un solo ritmo Por ahí ¿No? ¿Talcón? No, no, no Minuto tradicional Libre De sangre Esto es lo que me gusta Minuto libre Tradicional Siempre digo que Extraño mucho eso Yo ¿Qué dice la gente 4x4? A ver Para eso Para eso Para eso A mí no me gusta Tanto el tema A mí me gusta La batalla clásica Minuto libre Minuto libre Minuto libre Minuto libre Lo que escuché Batalla de nacional Las nacionales del 2008 ¿Viste? España O la que vos competiste La internacional Así Minuto libre Antes no existía el 4x4 4x4 empezó a existir A partir Del 2009 ¿No? Cuando yo competí con el Nau Con Nau Era de 20 segundos No era de 4x4 Estaba mal Eso Sí, era re raro Yo me quería matar Cuando fui Sí, ¿no? Porque no estaba preparado Para ese formato Yo fui preparado ¿Qué? No nos avisaron ¿No? No, avisaron antes Pero nunca lo habíamos hecho Claro No sé cómo voy a hacer algo Y ahora el 4x4 Ya en clase Bueno, el problema es que Para mí no deja fluir Sobre la base Porque yo voy a empezar A fluir Y fluir Y fluir 30 segundos 45 Ya me recibo Y termino explotado Claro Si tiro tres ritmos El otro Y detaca mucho más Que en un 4x4 Que en un 4x4 Me voy a decir un montón de cosas más Claro No tienen la mano arriba ¿Qué pasa? Me estoy en ayerles, por favor ¿Qué pasa allá? No tienen la mano arriba A ver si No quieres Cuéntame todos con la mano arriba Bueno, esperemos que se maten, ¿no? ¡Entrena! Ya 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 se paraliza Ya se paraliza La BNNB Soy el B No tengo la sonrisa No tengo la sonrisa Pero no pintala Ni esa en el aire No podes con esta chica Trae todo de Buenos Aires Ay, yo te falta el aire Que me robas el celular Con esa cara Brinco No robas a nadie Si No, no, no Pues pasa mi pieza Y verás como te hacen Limpiosa por mesa Cuando veas que princesa Desde el principio El principal Te demuestra la destreza Para la destreza El principio O el principal El principito Se me queda sin cabeza Si Esas cosas a mí No me interesan Este es el rey Y lo veo como princesa Eres una princesa Pero mira mi cap Dice El rey del motherfucking rap Mientras que tú Eres la queen del trap Yo controlo a los truenos Como el proyecto Jard Yo no veo nada de serla No Dice que su corona Tiene una millen de las que mierda ¡Vamos! ¡Ella es una de Red Bull! ¡Es una de Red Bull! ¡Y le pagan por tenerla! La paga me llena la billetera Y eso créeme Que tú ya lo quisieras Porque ahorita en la carrera Soy el obstáculo Soy el obstáculo con el que sales de la carretera ¡Ella es una de Red Bull! Obstáculo que salgo de la carretera Pero voy caminando y solo salgo de la carrera Y hago muchas cosas más de las que no quisiera Hace muchas curvas y el no se me fue por la primera Vas por la primera y no le tienes el hielo A él no apoyas más porque él no es moreno ¡Sí! Díganme, amiguitas, ¿qué le ven de bueno? ¡Qué le ven de bueno! ¡Qué le ven de bueno! ¿Qué decís? ¡Que me te pese tan maldito! ¿Sí? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Ay! Dice este guacho maricón Que soy el que más contiene en toda esta ocasión Para que mire una cosa en la nación ¡¿Qué?! ¡Estamos en tu país, guachín! ¿Vos nos cantes, maricón? ¡Oh! Yo soy alto maricón ¿Y eso qué interesa? ¿Esto tendría alguna juzgación? Estamos en siglo XXI No hay mucha relación Hay que abrir la mente Eso no es una discusión No puedo parecer homosexual Sino decir que vengo al público Cuando vos lo tenés, es tu carnal A mí no me importa eso Ni él es tu mental En México voy a asesino El trenito de Pantehuac ¡Sí! El que me parta un rayo Cuando yo llego aquí y batallo Dije que me parta un rayo Y eso no pasó Aquí en el escenario ¡Sí! ¡Sí! Lo dice de nuevo Fue que es su país Con sus reglas de los juegos Ni siquiera vengo para el partido de nuevo Con todos sus públicos de Argentina Con dos huevos Yo me acuerdo que me ganó en la rima Y ahí eso no lo decía Y eso que los que le gritaban Era todo argentina Pero ahorita no lo dice Eso es hipocresía Eso es hipocresía ¿Qué te pasa? ¡Sí! 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 Muchas gracias Ya lo sabes Esto fue Asesino y el Trono Junto a Kacha, Joyker Johnny Bell Los raperos mas buenos Así que ya lo sabes Y ya lo sabemos Dile a tus amigos que tengan la liga veneno Y un chico ¡Una fuerte por favor! Asesino, Trono, México, Argentina ¡Una fuerte por favor! Ya va dos veces que termina la... La rima colega veneno, anda corte Me tiro la re publicidad Acotó Acotó El freestyle en español está unido Muchas gracias mi gente A ver ese mambo arriba en TTR ¿Por qué ese mambo arriba? Claro, una exhibición Bueno, faltaba un poco más de sangre, ¿no? ¿Cómo vamos a bajarle? ¿10 mil me gusta? Che, subieron ayer Bueno gente, espero que les haya gustado esta reacción Esperábamos un poco más de sangre Pero la verdad es que estuvo buena la exhibición Y nada gente, sigan a Fresco El Instagram de Fresco, ¿cómo es? Arroba Frescolate MC Y bueno, el mío está acá al costado también Macá y Fede Y nos vemos en un próximo... Escarea real Escarea real, acá estamos Como siempre Vayan al canal Y nos vemos en un próximo video gente Abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!